Cabras, un tercer ojo, cruces y otros símbolos que usan los artistas en el escenario. La cabra que Daddy Yankee subió al escenario en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, no pasó desapercibida. A mucha gente le ha llamado la atención este recurso. Algunos más atrevidos hasta lo tilt down de satánico luego de que se visualizara la cabeza de ese animal en la pantalla gigante y que pertenece a la portada del más reciente álbum Legendary. La cabeza de la cabra del álbum del Big Boss ha sido relacionada con Baphomet, un personaje de los relatos míticos de la antigua Babilonia que representa el satanismo. Este es reconocido por ser una cabra barbuda, con cuerpo humano y alas. Sin embargo, se explicó que él utiliza este símbolo porque en los últimos tiempos se ha definido como GUT, cabra en inglés, un acrónimo coloquial usado generalmente en el ámbito deportivo, que significa Greatest of the Time. En español quiere decir como el mejor de los tiempos. En las redes sociales circulan varias teorías que indican que el cantante de 46 años es miembro de los Illuminati o la Orden de los Iluminados, una sociedad secreta formada en que existió desde 1776 hasta 1785, de acuerdo con un reporte de la BBC. Reseñó sobre el tema el periódico El Comercio de Perú. El artista puertorriqueño no es el único que ha sido tildado de utilizar símbolos o referencias paganas. Existe una larga lista de famosos en la industria musical que en algún punto de sus vidas han sido cuestionados sobre el tema. Bad Bunny, Anuel AA, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Keisha, Pejoncy, Michael Jackson, Nicki Minaj, Prince, entre otros, son algunos de los nombres relacionados a extraños símbolos en el escenario o en sus discos. Muchas de esas teorías suelen venir con la fama de los artistas. De República Dominicana, uno de los más recientes es Alajazá, quien andaba con un muñeco como amuleto de la buena suerte. A quien primero Alajazá acomodaba en el escenario era Atichán. Este muñeco se convirtió en su amuleto de la suerte. Algunos hasta lo asociaban a brujería para que supuestamente el cantante dominicano mantenga su pegada en el merengue de calle. Él tuvo que salir a aclarar. ¿Tú no crees que si fuese brujería no tuviéramos tres furgones de eso para que nos vaya bien? Atichán simplemente lo calificó de su amigo. Lo compró por ahí. Y es algo que el manager le dice que no puede hablar mucho de eso, que es algo privado. Llegó a decir. En el mundo del reggaetón hay varios casos de intérpretes que usan símbolos. Por ejemplo, Benito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue tema de conversación tras revelar la portada de su álbum Por Siempre, la cual consta de un ojo parecido al ojo de la providencia, también llamado ojo que todo lo ve, símbolo interpretado como la vigilancia de Dios sobre la humanidad, pero señalado por la iglesia como uno más de los tantos símbolos blasfemos. Los rumores crecieron aún más cuando el cantante hizo acto de presencia en la alfombra roja de los American Music Awards de 2018 con un tercer ojo pegado en la frente, lo que causó que éste fuese catalogado como parte de la secta Illuminati. Anual AA también ha sido tema de conversación con hacer referencias directas y señas con el triángulo Illuminati, llamando de esa manera hasta dos de sus canciones en colaboración con Lip Up y los Illuminatis con el rapero dominicano Rochi RD. Anual se refiere como un Illuminati en varios de sus temas, haciendo referencias como Somos intocables los Illuminatis o al decir Tengo un pacto con la muerte en una de sus canciones. Del mundo pop, Lady Gaga es otra de la lista que ha causado revuelo por sus acciones. Acusado de ser Illuminati tras realizar señas en referencia al ojo de la providencia en sus videos y presentaciones, baila en el escenario con el cuerpo bañado en sangre artificial hasta llegar a utilizar un vestuario totalmente hecho de carne animal. Estas acciones provocaron que en 2012 su show fuera cancelado en Indonesia luego de que los legisladores islamistas la calificaran de satánica. En el mundo de la música siempre surgen temas con relación a artistas de fama mundial. Si bien es cierto que no pasan de ser solo eso, puesto que los artistas mencionados anteriormente nunca han verificado o desmentido alguno de esos rumores. La cantante Katy Perry fue cuestionada con la portada de su disco Wetness, en la que se le observa taparse los ojos con sus manos mientras posee otro ojo en la boca. Esto hizo que la audiencia especulara sobre si se trataba de alguna referencia idólatra. Perry había sido motivo de polémica por su video Dark Horse, en el cual según religiosos su letra incita a la magia oscura. En el video se puede visualizar figuras en referencia al antiguo Egipto y de Anubis, un dios con cabeza de chacal perteneciente a la mitología egipcia. Este recurso no es nuevo ni pertenece a un género en específico. Son los rockeros y los intérpretes de Heavy Meta quienes se destacaron por uso de imágenes, sacrificios, calaveras y otras prendas llamativas. Los Burrers no escaparon de eso con su mítico álbum Bando del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. En 1999 Eminem lanzó el disco The Slim Shady Lot, con el cual simbolizaba el ambiente que le rodeaba en esa época. Tampoco artistas como Eminem, Bono o Prince escaparon de usar alteraciones o propuestas fuera de lo común. Con una generación demasiado joven para recordar lo que ocurría a fines de la década de los 70, o el impacto de Poop or Win en 1984, Prince era simplemente como otro excéntrico artista que decidió cambiar su identidad por un símbolo, reseña el portal de la BBC de Londres. En 1993 Prince sorprendió al mundo del entretenimiento y a sus seguidores cuando anunció que dejaría de llamarse así y que en adelante sería conocido por el símbolo del amor, una mezcla de los símbolos de los géneros sexuales masculino y femenino. Hoy en día el internet ha sido fundamental para potenciar y propagar el fenómeno de los Illuminati. En la actualidad son vinculados con todo tipo de teorías, tanto por grupos de extrema derecha como de extrema izquierda, que los utilizan según les conviene. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. Compartan este contenido con todos sus conocidos y no olviden regalarnos un like. También visiten nuestra página web noticiasdelfin.com. De esta manera se mantendrán al tanto de las noticias internacionales ligadas a las profecías bíblicas. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.